Me pido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya, es que yo la amo. Y aquella flor, surgieron tantas cosas, nace la voz, que un día se había perdido, y con la luz del sol, se fue la sombra, y con la sombra, la distancia, y el olvido, me fui poniendo un poquito de amor, me fui brigando en el alma, en el invierno le daba calor, para que no se dañara, de aquella flor hoy el dueño soy yo, he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya.